Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a conocer a Imaru. Es una chica japonesa que también acaba de abrir su canal de YouTube y habla sobre tequila y México. Entonces, acompáñenme. Arte, artesanía, harisco, hariscano, no sé si es así. Hariciense. Hariciense. Tenemos mismas sombreras, creo que me parece. El grima está muy rico, calientito. Hay tamales calientitos. Creo que están ensayando en una baile. Yo también estoy bailando. Yo sí creo que si yo ensayo, podría bailar con él. Yo sí creo que sí. ¡Vamos! ¡Hola! Hay bandera de Japón, al lado de México. ¡Vientos! Uno para mi casa, ¿no? Miren, Jalisco en el corazón. ¡Ah, nieve de tequila! Yo pensando en comida. ¡Ah, no! ¿Qué es el hotel? ¿Qué es el hotel? ¿Qué es el hotel? ¡Ok! Este restaurante maneja cocina jalisciense totalmente. Nuestro chef ejecutivo, el chef Eduardo Marín, en conjunto del equipo de cocina se encarga de buscar productores locales para encontrar los productos más frescos y apoyando igual el consumo local de productos. Tostada de atún fresco con pepino, un poco de jengibre, ajonjoli y aguacate. Están muy frescos. Hola, mucho gusto. ¿Dónde es Carlos, tu mamá? Ana y Riyama. ¿Qué tal les pareció todo? Me encantó, bueno, no sé, encantó. Sí, ya está, 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 ya está. Anita se llevó una experiencia inolvidable. La verdad es que estoy súper contento de ver que Anita le gustó nuestra comida. Yo creo que Anita se llevó a Jalisco en el corazón al probar nuestra comida. Me encantó, ya está, ya está. Me encantó. Me encantó. Iשרrontarlo. Me encantó. En Season 1 días más todavía. Está No, 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 no. 5 habitaciones en forma de barricas. El hotel es un hotel boutique y cada una de las habitaciones tiene un concepto completamente diferente. La cofradía tiene 23 marcas de tequila, más de 90 marcas privadas que hemos desarrollado. Entonces entre ese conjunto de marcas se hizo la personalización de cada habitación y tiene un diseño que identifica o que va de acuerdo con la marca. Hay muchas barricas. Me explico que es el nombre de tequila. Está bonito la forma de barricas. Y mira esta pared, también está muy bonita. Está muy bonita, ¿no? Está padre. Este cuarto. La puerta también está bonita. La cofradía se divide en dos partes. Es la cofradía como productora de tequila comercializadora y también está la parte turística. Y hay aproximadamente 30 diferentes actividades que pueden hacer los huéspedes. Pueden hacer desde recorridos, pueden hacer jimas, pueden preparar su tequila, pueden pintar botellas. Nuestra fábrica de cerámica trabajamos, podemos hacer desde botellas hasta vajillas o cualquier objeto que sea de cerámica. Pero los invitamos a que vengan aquí a Matisse, en su hotel de barricas, que vengan a vivir la experiencia de como un buen tequila quedarse en una barrica. Amigos, ¿ya se han quedado en alguna barrica? Escríbanme en los comentarios. Y la palabra del día es kaiteki. Kaiteki significa cómodo. No olviden compartir este capítulo y nos vemos en el siguiente video. ¡Mata ne!